Arracha León, etanguetorriak a este espacio de noticias de Euskal Herria Bildu. Hoy es 2 de octubre y cada vez estamos más cerca del comienzo de la campaña electoral. Veamos lo que nos ha dado el día. Ayer, Laura Mintegui participó en una rueda de prensa con los y las candidatas más jóvenes de la candidatura. En ella se presentó el programa de la juventud que ha sido realizada por y para los y las jóvenes. Los candidatos más jóvenes de Euskal Herria Bildu comparecieron ayer en Bilbo junto a la candidata Lendakari, Laura Mintegui. En una rueda de prensa expusieron las principales propuestas dirigidas a los jóvenes que aparecen en el programa electoral de Euskal Herria Bildu. Mintegui explicó que la coalición está especialmente preocupada por el problema de desempleo que sufre la juventud, con una tasa de paro del 35%. La candidata Arrizulaika habló en nombre de los jóvenes y subrayó que el programa ha sido hecho por y para los jóvenes. Zulaika afirmó que es posible trabajar por los intereses de la juventud desde las instituciones, si se hace de una manera abierta y participativa. Como ya hemos dicho, queremos que las instituciones trabajen bajo nuestra perspectiva y para ello es imprescindible la implicación y aportación de todas y todos. Por eso el programa que proponemos es eso, una propuesta. Una propuesta que queremos compartir y enriquecer con la opinión y perspectiva de los y las jóvenes abertsales y de izquierdas de este país. Por otro lado, hoy a la mañana la responsable de Educación, Marian Bilbatúa y el cabeza de lista de Guipúzcoa, Xavier Isasi, han dado una redacuensa en el ámbito de la educación. En ella han defendido que ha llegado la hora de crear una Escuela Nacional Vasca. Hoy a la mañana, Marian Bilbatúa, responsable de Educación, Deporte y Cultura en el equipo de gobierno, y Xavier Isasi, cabeza de lista de Guipúzcoa, han desgranado el marco general del programa de Educación de Euskal Herria Bildu. Marian Bilbatúa ha explicado los ejes centrales de la defensa del sistema educativo propio. Eskuntza sistema propio garatzeari begirako lege egitazmo programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu Euskal Herria Bildu elburu bikoitzarekin. Alde batetik, Euskal Eskuntzaren bidez iritar guztion aukera berdintasuna bermatzea. Eta, bestetik, Euskal Herriaren garapen kolektiboari begira ezinbestean koaditugun koezio soziala, transmisio kulturala, kultur garapena eta garapen ekonomikoa ziurtatzea. Por su parte, Xavier Isasi ha expuesto las medidas que se tomaran en los ámbitos de la universidad y la formación profesional. Beka sistema indartzea. Eta ikaslei ematen zehatzkien laguntza zuzenak, Europako beste herrialden mailearen parean jartzea. Recordar que esto y mucho más podréis encontrar en la página web de ehbildu.net. Para terminar, queremos mostrar nuestras propuestas sobre el ámbito del empleo. Hasta mañana. Nuestro objetivo es el reparto de la riqueza, del empleo y del trabajo. Vamos a avanzar hacia un marco propio de relaciones laborales y de protección social. Reduciremos la jornada laboral, tanto para repartir el empleo como para conciliar la vida laboral y extralaboral. Equilibraremos racionalmente los salarios para acabar con la desigualdad existente. Sacaremos el salario mínimo del umbral de la pobreza con 1.075 euros. Fijaremos la relación del salario mínimo máximo como mucho en 1.12. Proponemos fijar la jubilación a los 65 años y los contratos de relevo a los 60. Vamos a poner medios para hacer desaparecer las empresas de trabajo temporal.